Este jueves desde las 19 horas en el Cambódromo, inicia el Rally Coda Sur Santa Cruz con su largada simbólica. A de Cruz confirmó la inscripción de 109 pilotos, 100 permitidos por la FIA y los 9 restantes correrán por la sexta fecha departamental de rally. Se cerró en 100, quedaron los 9 pilotos, los pilotos esos que se atrasaron porque no les llegaban repuestos. Se puso en consideración de Coda Sur y dijo, bueno, si son de los departamentales pueden ampliarlo hasta el mar. Pero lo que es Coda Sur ya se cerró. Entonces de esa manera fueron habilitados los últimos corredores. Este jueves en hora de la tarde, los 109 pilotos inscritos harán el reconocimiento de ruta por la zona norte de Santa Cruz. Y en hora de la noche participarán de la largada simbólica en el Cambódromo desde las 19 horas. La etapa 1 se inicia con la nueva Santa Cruz, luego se van a la zona de Montero y el tercer tramo es la zona de la Bélgica. El día jueves en la noche tenemos la largada simbólica, perdón, donde se invita a todo el público que vayan al Cambódromo a apreciar todas las máquinas y conocer a todos los pilotos de cerca. El viernes los pilotos y navegantes harán su hoja de ruta por la segunda etapa ubicada por el municipio de La Guardia. Y el mismo viernes competirán el Super Pride Nocturno en el Cambódromo. Se larga de la zona de Peji, se sube hacia la zona de la planta Naranjillo y terminamos la prueba cerca de la comunidad San Juan. De ahí se vienen a largar de San Carlos, San Carlos-Pedro Lorenzo. Este tramo se lo ha habilitado, entonces han habido algunos cambios en los caminos, tanto de Montero, se lo está haciendo al revés de lo que se corrió el año pasado. En la zona de la nueva Santa Cruz también se han hecho algunos cambios. Sé que los pilotos se van a encontrar con un nuevo circuito. Para los días sábados y domingos competencia, la ruta se cerrará a las 6 de la mañana evitando el ingreso del público a ruta. Pide respeto del cierre y de las normas de seguridad siendo 10 metros atrás de cada cinta colocada. Hasta las 6 de la mañana y las exigencias que son no estar al borde del camino. Es lo que más van a controlar. Tenemos el comisario FIAC que hemos recibido ahora en la mañana. Hemos tenido la primera reunión ahora aquí en la tarde en la oficina. Y lo que más se está haciendo hincapié es la distancia del público que no esté al borde del camino. Entonces los coches de seguridad vamos a tener que trabajar bastante. Y esperamos que el público nos ayude. Estamos seguros que lo van a hacer. A de Cruz pide cuidar el Rally Coda Sur Santa Cruz para continuar siendo sede y apuntar a una fecha del Rally Mundial. Todo listo, todo listo. Lo que queda es que el tiempo nos acompañe y que el público nos ayude. Todo el trabajo que hace a la Cruz con todas las personas de la Comisión Deportiva, el directorio, es trabajar para que ellos se diviertan conjuntamente con los pilotos. Pero hay que cuidarlo el Rally.